Bueno, continuando con este paquete de controles, vamos ahora a hacer, vamos a colocar ahora los controles que nos van a servir para ingresar información. Ya tenemos controles que nos sirven para llenar información, controles que nos sirven para mostrar información, para ejecutar comandos. Y ahora lo que vamos a hacer, voy a cerrar todo esto, que uno se va llenando aquí un montón de cosas. También voy a hacer aquí el commit, aquí lo que va a hacer es el controls, controls for commands. Vamos a hacer aquí el commit o lanzin. Y ahora vamos a crearnos otro que sean controles para ingresar comandos. Eso lo vamos a llamar el input controls demo. Entonces aquí en el maui test vamos a adicionar un new item que va a ser una página de contenido. Y aquí a este le vamos a poner input controls demo. Y nuestro input controls demo voy a empezar cambiándole este vertical option y center option. Lo voy a cortar de aquí. Se lo voy a cargar a este man. Vamos también a organizar aquí el título de la pantallita. Cambiar estas propiedades y aquí el titulito lo vamos a poner input controls demo. Y vamos a cambiar este label, lo vamos a cambiar por un checkbox. Y si le ponemos checkbox, eso es todo lo que tenemos. Vamos a poner checkbox. Si le ponemos aquí la propiedad checkbox, así como está, corramos de nuevo la aplicación. Pero antes de correr la aplicación, vamos a decirle que nos arranque por acá. Venimos al code behind de la main page. Y en el code behind, no, este main page, este no, este lo puedo borrar incluso. Vamos a borrar este main page. En el code behind del app, vamos a decirle que nos arranque por acá por input control demo. Y si corremos el proyecto de nuevo, esperamos un momentico que nos... Ok, al borrar eso, aquí estamos generando un error porque aquí el app shell está referenciando esto. Entonces este archivo que llama app shell también lo vamos a borrar para que no genere lío. Y córralo de nuevo. Y ahora sí, esperemos a ver. Entonces corrimos ese main page y corrimos el app shell. Corrimos ambos porque no había problema con él. Bueno, entonces ahí va. Este es el checkbox. Checkbox solamente es una cajita que pone esto. Normalmente cuando uno pone un checkbox, pues no me gusta que quede así. Yo quisiera que tuviera... Que me mostrara pues más información. Entonces vamos a colocarle al lado del checkbox. El checkbox puede tener una propiedad que llama la propiedad de check it. Yo la puedo marcar en true. Pero si yo quisiera que tuviera un label al lado. Entonces vamos a poner aquí un label con la propiedad test. Entonces aquí le podemos colocar, por ejemplo, es estudiante. Es estudiante. Es estudiante. Y si le ponemos aquí es estudiante. Si le ponemos el label al lado, hay que cerrar aquí el label para que saque error. Nos aparece al lado. Y yo no quiero que me aparezca al lado, sino que quiero que me aparezca uno al lado del otro. Entonces recuerde que todo esto se puede combinar. Le vamos a colocar un horizontal stack layout. Y en el horizontal stack layout voy a cortar ambos elementos y los vamos a poner acá. Si los ponemos, mira que ahí me sale ese estudiante. Pero sin embargo no aparece como que visualmente no se ve muy bien. Es porque en el vertical option de este, si le ponemos enter, ahí sí queda centradito. Ese estudiante de verdad lo podemos marcar. Y si queremos también podemos colocar aquí el font. En el font attributes vamos a ponerle una letra de tipo, vamos a ponerlo en negrita. Mira que ahí le da más fuerza. Y si quiero también ponerle un font size, vamos a ponerle un font size a este. Y vamos a poner la constante title. Entonces ahí me queda ese estudiante. Y entonces tengo ahí mi checkbox que nos da. Este font size así quedó muy grande. Si le ponemos mejor 12, póngale 14. A ver, con un 16 está bien. Entonces ahí tenemos ese estudiante. Y tenemos este cuadrito que nos permite hacer eso y mejora la situación. Ese es el checkbox. Vamos a tener también otro control de este que se llama, vamos a llamar un slider. Y cuando nosotros definimos el control slider, vamos a cerrarlo de esta manera. El slider es esto. Es una cosita que simplemente se desplaza de izquierda a derecha. Y el slider le podemos colocar varias propiedades. Le podemos colocar cuál es el valor mínimo. Póngale cero. Y le podemos colocar cuál es el valor máximo. Póngale por decir algo cien. ¿Qué más podemos hacer nosotros con este señor? Aquí en el vertical, en el horizontal option, le vamos a poner center and span. Y aquí para que utilice, y aquí en el slider, en el horizontal options, vamos a ponerle aquí también center and span. Y no me lo va, no, no lo está tomando. Este no me gustó. Vamos a más bien a marcarle a este van un ancho más, un width request de 200. Vamos a ponerle un width request de 300. Ahí tenemos ya nuestro slider. ¿Qué más podemos hacer con nuestro slider? Le podemos cambiar los colores de las líneas que yo tengo. Es decir, si yo le pongo en el minimum track color. Póngale que lo coloque green. Entonces me coloca lo que hay antes del botoncito. Me lo coloca verde. Y si colocamos el maximum, perdón, el maximum track color. Y en el maximum track color le ponemos, por ejemplo, un color purple. Y esto es de, a ver, esto es de cacharrirle a los controles. Entonces mira que de ahí para allá nos va a quedar purple. Ahora, ¿qué más quiero, qué más quiero hacer yo con eso? Vamos a poner debajo de este, a este slider le voy a poner un nombre. Porque lo quiero referenciar por código. Entonces a este código le vamos a poner the name. Simplemente le vamos a poner el nombre que yo quiera. En este caso le voy a poner slider. Y ese nombre se lo vamos a poner por lo siguiente. Yo quiero que aquí haya un texto. Que haya debajo de este señor un label. Y el label va a contener al label. También le vamos a poner un nombre. Y al label le vamos a poner xName. Y aquí le vamos a poner en el epa. En el xName del label le vamos a poner label slider. Que nos muestre el valor del slider. Obviamente ese label no está mostrando nada de defecto. Y por qué vamos a colocarle a este slider cuando cambie que nos ejecute un evento. Entonces para que ejecute un evento vamos a activar el value chain. Y le decimos que nos genere un manejador de eventos. Hasta aquí llegué con la ejecución. Paro el proyecto. Y venimos al code behind. Y en el code behind le vamos a decir que a nuestro label slider en su propiedad test. Label slider. Epa. Label slider. Epa. Pero por qué está el autocomplicador tan aburrido. En el label slider en su propiedad test. Hágalo igual a lo que tenga el slider en su propiedad value. Pero lo vamos a convertir a un string. Para que nos lo muestre. Ahora si yo quisiera que ese label se viera más bonito. Como más reteñido. Voy a colocarle estas otras dos propiedades a este label. Entonces recuerden que cuando es una sola propiedad. Se ve bien en una línea. Pero cuando son más de una propiedad. Ya no se ve bien. Vamos a correrlo así. Y vamos a ver cómo se nos ve ese slider. Cuando lo cambiemos. Y le activemos otro valor en el slider. Ahí va el proyecto. Ahí va el proyecto. Esperemos. Y con eso armamos nuestro slider. Entonces mira que aquí dice ese estudiante. Y si yo marco. Mira pues por cada valor va de cero. El valor máximo es a 100. Y nos define el propietario. Entonces esto nos va a servir mucho. Para definir el. Nos va a servir para colocar algún progreso. ¿Qué más tenemos con esto? También podemos colocar nuestro. Hay otro control. Que nos va a servir bastante. También para cuando queramos capturar valores. Y este lo vamos a llamar el steeper. Entonces si marcamos simplemente steeper. Mira que crea aquí un valor. Que incrementa. Y decrementa. Ahora para qué nos sirve. Este control steeper. A este control steeper. Vamos a colocarle. También un x name. A este x name. Simplemente le voy a poner steeper. Steeper. Con doble P. Ahí está. Y al steeper. También le podemos colocar. Cuál es el valor mínimo. Cuál es el valor máximo. Entonces pongamos que el mínimo del steeper es 2. Que el máximo del steeper es 10. Y también le podemos definir. De cuánto en cuánto se me incrementa. De 2 en 2. Entonces vamos a colocar aquí el steeper. Y vamos a colocar un evento. Para poderlo cargar en ese mismo label. Entonces aquí en el value chain. Vamos a crear un nuevo manejador de eventos. Paramos el proyecto. Y cuando paramos el proyecto. Vamos a decirle. Que el steeper. Le vamos a decir. Que el label es leader. .ts. Va a cambiar. A lo que tenga nuestro control steeper. Pero en su propiedad value to chain. Para que utilicemos el mismo label. Que habíamos colocado ahora. Pero ahora lo vamos a ligar. Es al valor del steeper. Esperemos un momentico. Que se nos ejecute esta vaina. Y vamos a ver cómo opera. Entonces si yo lo incremento. 2, 4, 6. Cuando llegue a 10. No incrementa más. Y cuando llega. Ese es el steeper. Que nos va a servir para cargar valores numéricos. Ahora. Muy parecido. Muy parecido. Al. Muy parecido. Al control. Su. Al. Al. Al checkbox. Voy a colocar aquí. De otra manera de hacerlo. De ese estudiante. Voy a duplicar. Este control. Pero. Ahora. No lo vamos a hacer con un label. Sino que lo vamos a hacer con otro control. Que se llama. On switch. Y el switch. Ya no tiene. Ya la propiedad. No se llama. E-checked. Sino que la propiedad del switch. Es otra propiedad que llama. E-stoggle. Pero es exactamente lo mismo. Lo que cambiamos. En la forma visual. Como lo quiero ver. Ahora. Ustedes estarán preguntando. Porque el botoncito es morado. Porque el checkbox es morado. Porque el inputbox es morado. Y todo es morado. Depende de la definición global. Que tenemos de colores. Es decir. Si nosotros paramos aquí la ejecución. Hay un archivo. Por aquí en resources. Que se llama en estilos. Tenemos los colors. Y en los colors. Nosotros estamos definiendo. Cuál es el color primario. Y el color primario. Es este color morado. Voy a hacer simplemente un experimento. Voy a comentariar esto. Porque lo voy a devolver. Y voy a cambiar el color primario. Y le voy a poner aquí cualquier color al azar. Somos que es el 45FF0A. Y ahí cambiamos el color primario. Nos quedó un color verde. Vea la importancia que tiene. Definir los colores de manera centralizada. Luego vamos a trabajar bastante. En el tema de colores. Si cambiamos ese color primario. Se van a dar cuenta. Que eso tiene afectación. En un montón de cosas. Cambiar los colores ahí. Es bien importante. Y es el sitio. En el cual nosotros debemos de manejar. Obviamente. Mira que ya el color primario es esto. La bolita cambió. Y mira que es esto. Pues obviamente se ve horrible. Porque no es una buena combinación. Ese color morado. Pero solamente era para mostrarles. Por qué había una cantidad de cosas. Que se mostraban en morado. Obviamente voy a borrar esto. Voy a volver a descomentarar esto. Y ese es nuestro otro control. Que es el switch. Ahora tenemos otros dos controles. Esto lo vamos a probar juntos. Que es el control para capturar horas. Para capturar horas tenemos el day picker. Y vamos a cerrar. No lo voy a cerrar así. Sino que lo voy a cerrar de esta manera. Y el otro es el time picker. Si tenemos el time picker. Vamos a cerrar el time picker de esta manera. Y el time picker y el day picker. Son un par de controles. Que se ven dependiendo del sistema operativo. En el cual lo estemos ejecutando. Ya les voy a hacer la demostración. Si lo corremos aquí en sistema operativo. Para Android. Tenemos un day picker muy específico. Vamos a ver. Cómo se nos ven estos controles. De day picker y de time picker. Entonces el de fecha nos muestra un calendario. En el cual yo puedo seleccionar la fecha. Y el de time picker. Seleccionamos la hora. Y después de seleccionar la hora. Seleccionamos los minutos. Y después le decimos si es AM o PM. Y ahí tenemos nuestro time picker. Ahora. Si yo paro este proyecto. Y ahora no lo corramos en sistema operativo Android. Sino que corramoslo para el Windows Machine. O sea. La aplicación que tenemos aquí ligada a esto. Vamos a ver cómo se nos va a ver. Entonces en este momento corremos la aplicación de nuevo. Y si corremos la aplicación de nuevo. Esperemos un tantito. Él nos va. Ahí está. Ahí la va a correr. Entonces mira que aquí tenemos. Cambia. Aquí tenemos nuestro 10 estudiante. Nuestro steeper. Cambia. Mira que la fecha. Aquí aparece. Y la fecha. Aquí la hora. Se captura de manera diferente. Eso depende del sistema operativo. Y con eso terminamos los controles para establecer valores. Si te ha gustado. Dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas. Pero muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.